La selección nacional de Guatemala enfrentará a Panamá este 12 de marzo en Estados Unidos. Luis Fernando Tena ya dio a conocer la convocatoria para este duelo, aunque tenemos la novedad, y esto es de último momento, de que César Archila sustituirá a Andrés Lescano en esta convocatoria. Tenemos un video en el canal, si aún no lo has visto te hago la invitación a que lo hagas, hablando específicamente de la convocatoria. En esta ocasión hablaremos de lo vital que será este partido para Guatemala. Así que bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, les saluda René del Cid, comencemos. Agradezco tu visita, te hago la colega de mi tesón, a que te suscribas al canal para mayor contenido, que dejes tu like y actives la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribamos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Tanto Guatemala como Panamá dieron a conocer sus convocatorias para el partido amistoso que se jugará en una semana aproximadamente. Luis Fernando Tena ayer comenzó con el microciclo con los elementos para este partido. Nicolas Hagen es el único legionario y de ahí el resto de jugadores son de la Liga Nacional. Entre ellos destacan Jorge Aparicio, Renato Sequein y de Wendell Bradley, quien declaró. Sin duda alguna, pues ahí sí que muy contento, demasiado motivado por esta oportunidad que había venido buscando y pues ahora se me está dando. Esperemos en Dios y que las cosas se me puedan dar de buena manera, con trabajo y esfuerzo. Y eso es lo bueno porque tarde o temprano va a llegar la oportunidad. Claro, claro, ahí sí que ya hace bastante tiempo la veníamos buscando y creo que se da en el momento justo. Esperemos que podamos aprovecharlo de la mejor manera y pues motivados a seguir trabajando. El grupo trabaja en el centro de alto rendimiento de la FedeFoot, a excepción de elementos de comunicaciones, quienes se unirán más adelante debido al calendario de Liga. Ahora bien, como dice el título de este video, te expongo lo vital que será este partido para la Selección Nacional de Guatemala, a pesar de ser amistoso. Comencemos. Sin duda, este mes será de mucha importancia para las aspiraciones de la Selección de Guatemala y su fútbol, porque se viene la fecha FIFA decisiva el 24 y 27 de este mes, cuando la bicolor enfrenta a Belice en Belmopan y Guayana Francesa en el Estadio Nacional. Entremos en materia. Estos partidos son las últimas dos fechas de la fase de grupos de la Nations League de CONCACAF. Guatemala se ubica segunda de su grupo luego de obtener un saldo de dos victorias ante República Dominicana y Belice, un empate ante Dominicana y una derrota sorpresiva ante Guayana Francesa. La Selección Nacional busca ser primer lugar de su grupo para ascender a la Liga A, que le daría la oportunidad de disputar la fase de final de este torneo para la próxima temporada y la clasificación a Copa Oro y Copa América. Un segundo lugar le daría la posibilidad de disputar el repechaje a Copa Oro, pero borra toda posibilidad de disputar la Copa América 2024. Además, CONCACAF anunció el formato de clasificación para la Copa Mundial 2026, por lo que Guatemala necesita foguearse para los futuros retos. El fútbol es de momentos, por lo que los que destaquen en el partido de amistos ante Panamá serán quienes cuenten con total responsabilidad de las aspiraciones nacionales. Hacen falta los legionarios, eso está claro, pero estos elementos escorgidos por Tena, al ser de Liga Nacional, cuentan con mayor ritmo debido a que vamos a la mitad del calendario de la fase de clasificación. Por citar un ejemplo, Gerardo Gordillo, quien se desempeña en la Serie B de Brasil, comienza participación hasta abril. Nikolaus Hagen, de hecho, por eso ya se encuentra en nuestro país, debido a que se encuentra inactivo en su equipo, y así, por citar varios contextos. Por lo que, en lo personal, no me molestaría que Luis Ferrono Tena tuviera de cuadro base jugadores de Liga Nacional. Eso sí, los mejores tienen que ser, porque no habrá espacio a experimentar y a errar en los dos partidos a final de mes. Esperemos que todo lo bueno que estamos hablando se compruebe cuando Guatemala llegue a la Liga A de CONCACAF, clasifique y compita en Copa Oro, y por qué no, una Copa América. Dirán que falta mucho para el Mundial, pero para selecciones como la nuestra, cada partido cuenta. Entonces, ¿vos qué pensás sobre este tema? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido, deja tu like y activa la campanita de notificaciones. Yo soy René Elsie, del canal de Bendito Fútbol GT, ¡hasta la próxima!